Asturias Occidental, entre el Navia y el Eo, donde de esos dos ríos se ha nombrado a un dialecto entre gallego y castellano reivindicado por algunos sectores asturianos, el Eonaviego, del Eo y del Navia. Ahora, es curioso que el Órreo ya no se hace sobre pegoyos, sino sobre pilastras. Este, sobre dos pilastras fortísimas, tiene una estructura muy fuerte de enrejillado que permite el paso del viento. Este, en concreto, creo que está transformado ya para cuestiones turísticas. Lo que sí podemos observar es que al pie del Órreo hay como una esplanada, podríamos llamarla era, de losas enormes, donde se debían hacer labores con los productos del campo. Estamos en Piñeiro, perteneciente al Consejo de Taramundi. Aquí, que quizás lo veáis allí al fondo. Hemos tenido que ascender. Como veis, la forma del Órreo se va repitiendo. Ahí tenéis otro más pequeño, más rústico, quizás. Hay movimiento de restauración. Y el perrito, que está mucha ratán. La pizarra, casi gruesa, tipo losa, es, ya lo veis, la utilizada para las cubiertas. La vida rural sigue, sin necesidad de los visitantes, que a juzgar por el perro parece que vengamos a incordiar. Prado, de Teja Negra. Seguimos descendiendo por la única calle del pueblo y nos encontramos con este par genial de dos Órreos. Quizás se vean un poquito a contraluz por la hora del día. Observamos las pilastras, todas ellas con dos agujeros practicados, posiblemente a efectos de construcción. La empalizada vertical, en celosía, aunque me acabo de encontrar con un arquitecto que defendía que las empalizadas debieran ser horizontales para que impidiesen el paso de la lluvia. Pero estos, por lo visto, estas maderas, pues no están para impedir el paso de la lluvia. Fenomenales. Las vigas de roble, de soporte. Y aquí estoy, de un Órreo al otro. Como el asno de Burulán entre los dos cubos de pienso que no sabía de cuál comer. Así me pasa a mí con estos dos Órreos. Que los veo... Geniales. Una vivienda... Con su escalera de acceso. En la parte baja. Seguramente la la destinada... A las caballerías. No queda... Nada. Dos colosos. Como dos vigías... Del paso del tiempo. Este singular... Edificio... Con dos... Ventanas... Simétricas... Los... Polletes a la entrada... Para sentarse... Ah, efectivamente. Es... Una pequeña... Capilla. Ya me disculparé. Fijaros. Las vigas... Del techo. Torcidas. El altar... El altar... El altar... Muy sencillo todo... La techumbre... Y ir en losado... La fe... Hizo catedrales... Y también... Estos sencillos... Milagros... Para un pueblo... Que trabajaba... Duro... Para mantener aquí... Arriba... Y sacarle jugo... A la tierra... Estas... Sí que son hortensias... Ya... Ajadas... Pero... Estas otras... Este macizo... Tan precioso... Estas... No son hortensias... Y no sé... Lo que son... Pero son... Espectaculares... Me parece que... El abejorro que está libando... Opina... Lo mismo que yo... Me gustaría que... Alguien que supiera... Que son... Me lo dijera... Fresitas... Silvestres... Seguramente... No... Están muy duras todavía... Alcanzarán más tamaño... Cuando maduren... Un laurel... Bueno... Varios... De proporciones... De proporciones... Enormes... No he hecho tronco... Son... Múltiples varas... El otro día... En Buspriz... Me contaba... La señora Maribel... Creo... Que recordaba... Cuando su padre... Con una mula... Subía... El puerto... Para... Pasar... A Castilla... Por... San Isidoro... Y allí... Practicaba... El trueque... O el troque... Que ella decía... Entre otras cosas... Él llevaba... Hojas de laurel... Avellanas... Propias del terreno... Nueces... Y... Lo cambiaba... Allí... En destino... Por... Sobre todo... Por legumbres... Garbanzos... Alubias... Lentejas... Riquísimas... De la parte alta... De León... Y así vivían... Edificaciones... Antiguas... En lo que parece que fue... Una fábrica... De algo... Quizás... De cortar madera... Y no lo digo... Por la que aquí veis que es de corte moderno... Sino por la... Envergadura de la... Instalación... Y aquí sí... Aquí ya parece que hay... Maderas... Tablón... Cortado... Algunas piezas seguramente... A mano... Que era como sacaban... La tablazón... Una bonita pieza... Con el agujero... Ahí en medio... Sin duda... Esto era... Una carpintería... Interesante... Estructura... De toda la... Instalación... Y también... Entre tanto... Montaje rústico... Aquí... Una... Señal de... Nobleza... Y buen gusto... La jamba... Original... Con la viga labrada... Y la puerta... Aunque me parece ya... De... Hechura moderna... Pero... Con muy buen gusto... La estampa... Del... Indómito... Del... Blasónico... Podríamos decir... Órreo... Para esta... Aldevuela... De Piñeiro... En el concejo de Taramundi... Esta calle... No estaba... Empedrada... Podríamos decir... Que estaba... Enrocada... Estrecha... Y ajardinada... Podríamos... Calificar... A esta calle... Como la espina dorsal... De un pez... Y ha despertado el chucho... Con las escamas... Lástima... Del día... Brumoso... Que nos impide... La bonita panorámica... Como punto final... Este órreo... Con nuestro amigo... El gatito... Ahí abajo... Seguramente... Lo tendrán que reconstruir... Hasta luego amigos... Piñeiro... En Taramundi... Asturias...